¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de nuevo. Como pueden ver en el título, el video de hoy se va a tratar mostrándoles unos productos de la marca de Colourpop que la página de Octoly me regaló. Ya saben que Octoly nos regala productos a nosotras, las que hacemos videos para hacer reseñas para ustedes. Si tú estás interesada en aplicar a la página de Octoly, en la cajita de información te voy a dejar el link directo por si gustas aplicar. Yo ya les he hablado muchísimo de esta página y también les voy a dejar los links directos por si alguna de ustedes quiere comprar los productos que yo en este momento les voy a mostrar. La compañía me mandó lo que son estas dos kits. Les voy a dejar swatches de todo y les voy a decir qué es lo que pienso de ellos. Y bueno, esta se llama Mammoth Apple Pie Super Shop Shadow Collection y viene con esta cosita que se le baja y como pueden ver viene con cuatro sombras que esta se llama Rainbow, Friendship, Small Gift y School Bus. Voy a mostrarles primero esta que se llama Rainbow. Rainbow es una sombra muy brillosa que cuando la pones en lo que es tu mano para hacerle el swatch dijeras que nada más es una sombra que te deja muchos brillitos pero ya me he dado cuenta con otra sombra que me mandaron también de la marca de Colourpop que estas sombras son más como para ponerlas como si te pones una sombra bien bien mate y te lo pones arriba simplemente va a hacer que brille muchísimo. También si lo pones simplemente como en una sombra blanca y le pones esto encima va a hacer que brille muchísimo. Los brillitos que tiene no son nada exagerados y brillan preciosos. La otra que les muestro es la Friendship File. Esta es una sombra brillosa hermosísima. Esta tiene buena pigmentación cuando la pones en lo que es tu párpado. Brilla demasiado bien. Estos colores pues a mí me encantan muchísimo porque es un color oro precioso. Se ve divino en el rostro. Y pues ya saben que las sombras de Colourpop son mejor ponerlas lo que son con el dedo. Ahora les muestro esta otra que se llama Small Gift. Es una sombra color este... Ay pues ¿cómo será este? Ay no sé cómo decirles este color. No es anaranjado, es como tornasol. No sé, está precioso. También tiene una pigmentación muy buena. Es muchísimo menos brillosa que las que les mostré anteriormente. Y de verdad que se ve divina en el rostro. Me encanta cómo se ve. Y por último les muestro la que se llama Skull Pass. Esta sombra pigmenta como no tienen una idea. Tiene una pigmentación buenísima. Cuando lo aplicas sinceramente se ve muchísimo más oscura de lo que se ve en lo que es aquí. Pigmenta muchísimo pero se me hace como que no queda un color así como bien uniforme a la primera. Y hay que trabajar mucho. Siento que esta sombra sí hay que tener muchísimo cuidado. Porque o lo puedes dejar muy bonito difuminado o de plano te va a quedar una plasta súper fea en el rostro. Y aquí les dejo los swatch de las cuatro sombras que les acabo de mostrar. Ahora les muestro esta que el empaque me encanta porque viene de excelente calidad. Como pueden ver por todo lo aquí de enfrente tiene a la Hello Kitty. Y por aquí atrás te muestra todos los productos que vienen en este kit. Este kit se llama Face Kit. O sea que es algo para que de veras puedas cubrir todo tu rostro. Y viene con la Juicy Apple Sticker Street Bean to Box. Creo que así se dice. Yummy Cookies Fun with Friends. Este kit tiene lo que es, ¿cómo se llama? Este imán para que lo puedas sellar. De verdad que el empaque se la volaron, se volaron la barda porque es de excelente calidad. Y cuando lo abres viene un espejo bien grandote como pueden ver. Y aquí te muestra todos los productos. Viene con tres sombras, un rubor y creo que este es un iluminador si no estoy mal. Viene con un lip gloss y con un labial totalmente mate. La primera sombra que les muestro es la Bean to Box. Creo que así se dice, no estoy muy bien segura. Es un color gris, brilloso, súper bonito. Tiene una pigmentación hermosa. Yo no tengo nada como esto en mi maquillaje. Me parece una sombra de excelente calidad, excelente pigmentación. El color queda uniforme y miren todavía como me quedó mi dedo. Me encantó muchísimo. Si no estoy mal, pueden comprar las sombras individuales por si no quieren comprar como que todos los kits. De todos modos les voy a dejar los precios de cada kit. Y recuerden, les voy a dejar el link directo para que pasen y vean esa colección. Por si les gusta algo, lo compren. Ahora les muestro esta que se llama Sticker Street. Este es un color café también divino con una pigmentación preciosa. La textura de estas sombras es divina. Aquí les muestro el swatch que se ve preciosa. Es una sombra totalmente mate. Queda divina. Ustedes saben que a mí estos colores... No, no, no. Me llaman, me llaman. Y esta se llama Juicy Apple. Esta es otra sombra igual como que la blanca que les mostré que simplemente queda así como brillitos. Pero ahorita se las voy a mostrar encima del cafecito que acabo de poner. Miren cómo se ve. Simplemente son como brillitos. Ahí pueden ver que casi no se nota. Pero se la voy a poner arriba del cafecito para que vean cómo da la diferencia. Puedes volver tu sombra lo que es brillosita. Creo que se ve como muy muy brillosa en la cámara pero no queda tanto. Miren qué bonita queda. Le das otro aspecto de plano a la sombra diferente. Se ve súper preciosa. Y los destellos que te deja este color son en color oro. Pues en lo personal saben que yo no estaba muy metida como en esto de lo que es color pop porque yo en sí no tengo casi nada de lo que son sus productos. Excepción de lo que me ha mandado Octoly. Y en lo personal yo no sabía que tenían rubores. Así que este kit viene con este rubor. Dios mío. Pero la textura de estos rubores es demasiado este... Hay como mantequilla. Esa es la palabra que les quería decir. Este se llama Fan with Friends y tiene una pigmentación que aguas de a poquito porque si no vas a quedar como Heidi. Miren. O sea queda y es como tornasol y tiene unos destellitos así como oro pero no tiene brillos. O sea es brillosito pero no tiene brillos. Se ve divino, divino de verdad que yo quedé encantada con ese rubor. Y ahora les muestro este que se llama Jammie Cookies. Según yo esto es un iluminador. También tiene una suavidad que qué cosa, qué bárbaro. Qué suavidad de estos productos. No, qué bárbaro. Aquí les muestro. Como les digo según yo es un iluminador en color bronce. Que a las otras las morenas se nos ve muy bien. Chicas aquí les muestro. Súper bonito. Dentro de poquito les voy a traer un maquillaje utilizando estos productos para que ustedes lo vean. Y por último en este kit vienen lo que son dos labiales. Bueno un labial mate y un lip gloss. El lip gloss es el que traigo ahora mismo puesto. No es nada de pegustoso. Tiene un pequeño olorcito. Y me encanta que también pensaron en la tapa. En la tapa vienen las, este, ¿cómo se llaman? Los moñitos de la Hello Kitty. Se ve súper bonito. O sea, está todo bien diseñado. Y este labial que se llama Rainbow. Rainbow. Dios mío. Este labial tiene una pigmentación. Miren nada más. Miren nada más. Y como lo dice color mate. Sí siento que me reseca un poquito los labios. Pues ustedes saben que yo, pues, se me resecan muchísimo los labios. Y pues con esto se me resecan un poquito más de lo normal. Pero, pues, hay que exfoliar nuestros labios antes de poner un labial así como que extremadamente mate. Hay gente que los ama. Hay gente que los odia. Pero, pues, hay que buscarle un poquito cómo poder utilizar este producto. Y miren nada más. Qué bonito se ve. Es un labial que no te hace ver los dientes más amarillos. Esa es una de las cosas que me gustó. Pero, sí, al paso de las horas como que esto se desgasta un poquito. Y, este, como que no es un labial como que para todo, todo el día. Es un labial como que para un rato. Y hay que estar muy al pendiente de que no se vea como que la división muy fuerte entre esta parte. Pero, pues, normalmente a mí eso no me interesa. Pero, pues, si vas a cenar o si estás platicando con amigos. Pues, hay que tratar de tener el labial un poquito bien todo el tiempo. Y, chicas, esos son los productos que yo les quería mostrar. Muchísimas gracias a la compañía de Colourpop y también a la compañía de Octoly por aprobarme estos productos. Recuerden que tenemos videos nuevos los martes, los jueves y los domingos. Yo por aquí las espero. Cuídenseme mucho. Bye.